Adiós a Donald Sutherland. El ecléctico actor canadiense murió a los 88 años. El anuncio fue hecho el jueves por su hijo Kiefer Sutherland, quien aseguró que a su padre nunca le intimidó un papel fuera bueno, malo o feo. En una carrera de más de 50 años y unas 200 películas y series, además de obras de teatro, Sutherland se consagró como un actor camaleónico, capaz de encarnar a grandes villanos, antihéroes y personajes románticos. Su primer papel importante llegó en 1967 con Los doce del patíbulo, protagonizada por Charles Bronson. Otros de sus éxitos fueron la comedia negra MASH, el thriller Mi pasado me condena junto a Jane Fonda, Casanova de Federico Fellini o Gente como uno de Robert Redford. Más recientemente se destacó como el cruel dictador de Panem en los Juegos del Hambre. El actor canadiense recibió un Oscar honorífico en 2017. En el anuncio de su muerte, su hijo aseguró que el actor tuvo una vida bien vivida, porque amaba lo que hacía y hacía lo que amaba.